hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal soy Ledesms desde yo de aquí en este nuevo juego de terror que bueno que se... bueno no se como se llama este juego porque veo que esta todo en ruso no se si lo entenderé pero bueno solamente en ingles los traduzco pero en... no solo en ingles los traduzco y en... y de ruso no pero bueno chicos espero que os guste este video ya antes de comenzar no olviden suscribirse para más pero bueno veremos que pasará a ver lo que creo que hay que... ah esto si esto es normal vale episodio 1, vale bien vale bueno aquí viene el olor ingles de esto a ver aquí dice estamos pasando aquí en un gran día en mi casa mientras que una extraña maldición llegó aquí en expansiva pero junto con la noche útil llegaremos a lo que encontraremos pero intentaré descubrir al lado de este asunto junto con la noche iré a ver que es lo que pasa aquí y destruir la casa dentro de los horrores que se encuentre en esta casa y lo iremos a investigar ok bien 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 A ver, veremos qué pasa aquí. A ver, qué raro, que estas ni se abren, no entiendo, a ver, algo más o no, o qué, a ver, a ver, aquí la habitación, a ver, a ver, vamos aquí, descubrimos algo, ok, bien, en los cajones, a ver, a ver, aquí nada, a ver, a ver, ahora sí, a ver, esta era la misma puerta trasera, tío, a ver, a ver, es que no entiendo nada, tío, a ver, 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 a Bueno, vale, así que bueno, perdón que no haya hablado, pero bueno, a ver, a ver, aquí va a abrir, sí, pero qué, a ver, es que este juego es muy raro, tío, no se abre ninguna puerta ni nada, esta habitación no la hemos visto antes, a ver, parece que en este juego ni se coge cosas, ni nada parece, porque solamente tengo una especie de luz aquí en la mano, pues bueno, vale, aquí nada más que ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tío, de verdad, estoy aquí mintiendo nada aquí. ¡Gracias! Pues aquí nada, tío, es que no sé qué tocará, pero... ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, pues a mí me parece que aquí no hay nada más que hacer acá, aquí en este juego, pero bueno, espero que les haya gustado este vídeo, darle like, suscribiros, y nos vemos hasta la próxima, y nos vemos, chao, chao, por si queréis que os traiga más juegos de este estilo, así que bueno, chicos, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!